¿Cómo se maneja esa agenda? Hay que variar, ¿no? De diferentes ritmos, diferentes estilos. Sí, sí, justamente. Bueno, nosotros somos un teatro público de la Intendencia de Montevideo y seguimos los lineamientos del Departamento de Cultura, ¿no? Mariana Percovich es nuestra directora, Jorge Navrati es el director de programación cultural, que nos dan algunos elementos, metas y objetivos para traducir en programas, ¿no? Entonces, el corazón es la programación. A través de esa programación que nos orienta y que está en las tres salas simultáneas de lunes a domingo, cuando ven que no hay una programación un día es porque se está montando para el día siguiente. Pero en realidad estamos todos los días en programación. Generamos también todo un montón de dispositivos que rodean al hecho artístico, ¿no? Y ahí trabajamos, bueno, por supuesto, con la comedia, la orquesta y la banda, que con ellos conformamos un consejo artístico asesor, en el cual vemos todas las propuestas también que llegan de artistas independientes, productores, y las que vamos a buscar también. Porque es necesariamente que tenemos que tener un diálogo con lo que pasa en el resto del mundo. Daniela, estamos leyendo un poquito tu historia desde el 2014 que estás en la dirección del Teatro Solís. Bueno, yo estuve en el 2004, del 2004 al 2011, como directora institucional en el equipo de dirección. Estaba Gerardo Grieco como director general, yo directora institucional, Mazzarelli como director técnico, y estuvimos hasta el 2011. Pero hablamos más de chiquitita. ¿Cuándo entraste por primera vez al Teatro Solís? Ah, bueno, es una historia linda como para escuchar. Sí, mis padres estaban en un concierto y yo tenía cuatro años. Y, bueno, parecía que extrañaba. Entonces mi tío, que aparte era vestuarista también, con una amiga que también es vestuarista, Irene Masek, y, bueno, me llevaron, porque se ve que yo quería verlos, y me llevaron por allá arriba, al paraíso, a ver a mis padres que estaban en el concierto abajo. Así que la primera vez que entré fue los cuatro años. ¿Y te acordás de eso? ¿De ella ya? ¿Sabés qué? A mí lo que me pasa, no sé si yo soy historiadora también, ¿no? Entonces no sé si a veces porque vi fotos, cuentos, o sea que yo no me acuerdo si me acuerdo, si lo viví, si me lo contaron. Lo mejor reconstruí. Pero bueno, es muy chiquita. ¿Por qué es muy chica? Viste, también hay un historiador que trabajó mucho sobre la guerra civil española y trabajaba sobre oralidad. Entonces decía que a veces cuando uno hace entrevistas sobre los sucesos que uno vive, ¿no? En memoria histórica, que a veces importa sí lo que pasó, pero a veces importa más, ¿no? La secuencia de lo que pasó, o exactamente si pasó lo que pasó, sino cómo lo vive el entrevistado. Y después hay otras fuentes, ¿no? Que uno puede apelar para tratar de acercarse un poco a los hechos del pasado. Pero eso pasa con la memoria, ¿no? Y cuando uno trabaja con los documentos del pasado, a veces decís, bueno, esto lo vi, me lo contaron, sé que lo viví, pero me acuerdo de esto, me acuerdo de los cuentos que me hacían de que yo lo había vivido. Lo que es un hecho es que tu tío trabajaba como vestuarista en el teatro. Pero no en el Solis, en el Teatro Independiente. Ah, en el Teatro Independiente. Pero llegó a trabajar en algún momento en el Teatro Independiente. En el Solis no, en el Teatro Independiente sí, para niños. Y, bueno, después estuvo exiliado en España y falleció, fue de las primeras que falleció de sida en España. Yo me acuerdo cuando cumplí 15 años, era, todavía estamos en la dictadura, mi sueño era verlo a él, a Madrid. Y, bueno, fue lo que hice, ¿no? Reencontrarme con él y tuve una memoria que a mí me había encantado porque, nada, mi cumpleaños estaba rodeada de artistas siempre y me gustaba mucho ese mundo. Y de todas las actividades que tenés, ¿cuál es la que más te mueve? ¿Cuál es la que te lleva a tierra? Es decir... Mirá, es que cuando uno está en la sala y ve que se logró hacer todo el equipo que funciona, porque esto es un trabajo de equipo, ¿no? Sí, 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 obviamente. Tú siempre decís que cuando termine tu gestión querés que te recuerden por el trabajo grupal y no tanto por el grupo. Bueno, es que el trabajo en equipo tiene eso, ¿no? Cada uno sabe exactamente lo que tiene que hacer, hay tareas delimitadas, pero también uno es parte de un todo, ¿no? Entonces hay tareas que son transversales a todos y los objetivos tienen eso. Entonces cuando un artista está en el escenario y el público está sentado en la butaca para vivir esas emociones, que alguien muere, mata, ríe, hace una revolución, traiciona, todo eso pasa en el escenario. Y uno cómodamente la butaca lo está viendo, ¿no? Uno compró la entrada, quiere decir que al artista se le pagó, se hicieron todos los impuestos que tiene que haber, se hizo la comunicación. El teatro está certificado en la SISO 9001 en calidad, en atención al público, en seguridad y mantenimiento. Quiere decir que hay un equipo que, bueno, que tiene todos los procedimientos para hacer seguro la estancia en el teatro y un equipo técnico que lo recibe maravillosamente. Entonces, eso me emociona, ¿no? Porque cada vez que pasa es que están todas las condiciones dadas para que salga a lo mejor de cada artista y que el público recibe. Desde que llegás y vas a tomar un café. Claro, todo, todo. O sea, la tensión que hay alrededor es tremenda. Antes que lo veíamos, también me da la impresión que se veía como muy lejano el teatro Solís y ahora como que es más familiar, no solamente a través de la programación, sino de todas las reformas y todas las cosas que han tenido. La posibilidad de tener precios accesibles, bueno, la comedia, ¿no? Que tiene esas obras espectaculares que están permanentemente estrenando y tener la posibilidad de, a un precio popular, asistir a esa sala. Actualmente están con rinocerontes, dan guionesco y pinta, ¿no? Sí, y tiempo de fiesta en La Zabala. Y también tenemos el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Tenemos también el ciclo de ellas en la del Mira. Buenísimo. Comentábamos con Cuca antes que tuvo un uso acá, esa maravilla española que participó de uno de los... Son viernes. Un pedacito de mí. En la sala del Mira, que es preciosa también, porque uno obviamente va a las otras salas en una maravilla, pero eso también... Además, esta sala había nacido como una sala para eventos, conferencias, lanzamiento de libros, y vimos que fuimos, de alguna manera, llevándola a que fuera un espacio también artístico. Y de hecho, el 70% de la programación es artística. Entonces, este año, también gracias a la Fundación de Amigos del Terro Solís, logramos instalar toda una telonería negra que rodea la sala y la deja como una caja negra. Y un pequeño camarín de cambio rápido así damos mejores prestaciones para estas obras. Acá hay danza contemporánea, hay tango al mediodía, hay, bueno, por supuesto, ciclo de música. de música para bebés también, que es súper lindo. Eso tenemos todo el año. Es un espectáculo interactivo que es para bebés y sus familias de cero a tres años, ¿no? Porque justamente la construcción del gusto tiene que ver con llegar, desde la más tierna infancia, a espacios de llegar con música, con teatro, con danza. Y la accesibilidad, que también está buenísimo, que lo hemos hablado con Cuca, Que puedes ir en silla, que todo se presta. También fíjate que a veces es difícil explicar qué sabor tiene el chocolate, ¿no? Si no lo comes, si no lo degustás. Entonces, ¿cómo explicar lo que significa poder ver un espectáculo en vivo? ¿Cómo hacemos? Porque también hay cada vez una tendencia mayor a un consumo doméstico y tecnológico de la cultura, ¿no? Estamos todos con el control remoto. Pensar también, además, en nuevas formas de tecnología para ver espectáculos donde tú paras el control, vas, comes algo, vas al baño, una llamada, lo que sea, y después seguís. ¿Cómo hacemos para que la gente se siga encontrando en un lugar? ¿Cómo hacemos para eso? Entonces, también trabajamos con una serie de dispositivos que buscan llegar a públicos que no vienen por sí mismos, ¿no? Estamos trabajando en programas de sensibilización de públicos, estamos trabajando en un programa en la cárcel de Punta Rieles, eso mismo. Sí, sí, desde el 2014, justamente con personas privadas de libertad, a través de las artes escénicas. Trabajamos también en un programa de arte y derechos humanos en escuelas de contexto, son escuelas que nos designó primaria para trabajar y empezó este proyecto con el Instituto de Derechos Humanos que apelamos a un fondo de cooperación internacional sur-sur con México, ganamos ese fondo y aplicamos un programa que hacían los mapas de violencia en las escuelas, previniendo bullying, violencia doméstica y discriminación en la primera infancia. Entonces, a través de docentes de artes y derechos humanos, trabajamos con los docentes, con las familias, generamos instancias de conocimiento de las artes escénicas para detectar problemas y tratar de solucionarlos en los niños. Y ese programa, bueno, terminó después de dos años, pero nos quedó toda una matriz de infraestructura y de conocimientos y de metodología que el MEC le gustó como venía trabajando y nos sigue apoyando para que ese programa siga estando. Después tenemos un programa más cortito, más chiquito, que se llama Programa de Jóvenes Críticos. También, en ese sentido, lo que estamos haciendo es generar un llamado a estudiantes de Ciencias de la Comunicación, que lo hicimos el año pasado, que les interese hacer crítica de artes escénicas. ¿Cómo es una crítica de teatro, de danza, de artes visuales también que tenemos en el teatro? Entonces, hicimos una convocatoria a talleristas que son críticos que están en los medios de comunicación de nuestro país y de Argentina. Lo hicimos con el INAE, que fue durante el Festival Internacional de Teatro. Entonces, ese grupo de estudiantes tenía los talleres de capacitación, iban a ver todo lo que podían ver de los festivales de teatro, hacían sus críticas y los subieron a un blog. Ese festival estuvo bien, pero terminó esa... Dijimos, bueno, ¿qué pasa si lo seguimos? Vamos a probar un año más. Y lo empezamos ahora y como ya no hay más festival, le preguntamos esta propuesta a diferentes salas y con esto se sumó el Auditorio del Sodre, la Sala Verde y Cita Rosa, Teatro de Verano, Florizos Sánchez. ¿Se puede acceder al blog? Sí, tenemos un blog de Mediación Solís y ahí están todas las críticas que están subiendo los chicos. Porque también está bueno que a veces se siente... sentirse más cercano al teatro, porque a veces uno se inhibe como espectador también y eso tiene en parte que ver con el prejuicio que uno dice, ah, no me siento lo suficientemente buen espectador como para ver clásicos. En realidad está bueno que todo el mundo vaya perdiendo ese miedo y también que la sala reciba como sucede ahora con el Fata, que sea la apertura en ambas partes en el vínculo del espectador y de la sala. Mirá, la otra vez estaba leyendo a Odín, que es un filósofo italiano, que decía, ¿qué vale más? ¿Un martillo o una sinfonía? ¿No? ¿Un clavo o una poesía en un mundo utilitario? Entonces, él miraba en la ceremonia del té un libro de Okakuna, un filósofo japonés, donde decía que el momento exacto donde un hombre recoge una flor y se la regala a su enamorada era el momento en que los hombres nos elevamos de la especie animal. Porque la inutilidad de recoger una flor y la flor como objeto inútil y ese gesto en sí muestra la entrada en el arte. ¿Cómo hay una cierta inutilidad? Entonces, ahí pensamos, bueno, ¿para qué sirve el arte? El arte, por supuesto, que nos conecta con emociones, no da la posibilidad de imaginar, no da la posibilidad de cambiar el mundo, porque antes de cambiar algo tenés que imaginar cómo poder hacerlo. Claro. Pero también, y acá lo conecto con Ionesco, que tenemos ahora en escena rinocerontes, Ionesco decía, bueno, el arte no pide permiso para nacer, está. La sociedad lo puede enaltecer o lo puede hundir, pero si es necesario que el arte sea útil para algo, lo que tiene que ser útil es para explicarle a la gente que hay acciones inútiles que tienen que seguir existiendo. Y eso no pasa solo en el arte, pasa en la ciencia. Estamos hablando ahora que Stephen Hawking, ¿no? Que falleció. La ciencia, antes de encontrar algo que sea útil para la humanidad, hace un montón de experimentos inútiles para ver a qué llegar. Entonces, ¿cómo poner en relevancia eso? ¿Cómo poner en relevancia la necesidad de soñar? ¿Qué sería un mundo sin música? ¿Sin poesía? Entonces, me parece que esas son las conexiones. Entonces, no importa si un espectáculo sabés si es barroco, si es renacentista, importa qué te pasa a vos. Es dejarse conmover y también habría el prejuicio. Yo celebro mucho la llegada del Fata Delgado al Solís, me parece que es buenísimo que suceda, verlo, porque es arte y es hermoso y es una carrera hermosa. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, con el Fata nos pusimos a hablar, además, ¿no? Sí, claro. Él había presentado a través de una productora un pedido para estar en el Solís en mayo, antes de una gira que tenía y eso fue en diciembre del año anterior. Claro. ¿Y ustedes con cuánto también tienen la sala? Claro. Nosotros es una realidad. Estamos programando 2019 y 20. Claro. Este año está cerrado totalmente. Yo te iba a dejar un stand-up, no, no voy a dejarlo. Para el 2019. Pero ni siquiera pudo entrar el pedido porque dijo, mirá, no tenemos disponibilidad de salas para esa fecha y eso tenemos ese consejo artístico donde pasa todo por ese consejo artístico, lo vemos y realmente no había posibilidad. Después de toda la polémica que nos sentamos y le conté y me tomé un tiempo especial con él que es un artista muy conocido y considerado, le comenté esto y dijo, bueno, presentó una propuesta específica para el Solís que explique por qué un espectáculo tiene que tener el Teatro Solís con la disponibilidad que tenemos de elementos artísticos, de instalaciones y lo pensamos por el consejo artístico. No hay un tema de géneros para nada, es más, a los 10 días de esa polémica la banda sinfónica tocaba con un director venezolano todo un programa de salsa y de públia. ¿Cómo se presenta un proyecto o una idea en el teatro? Debe ser un ejercicio hermoso, de hecho, el Fata comentó acá que había sido un ejercicio muy bueno para él el armado de ese proyecto. Mandó un proyecto porque cuando uno tiene que armar quién es, cómo, qué es lo que va a hacer, detallar el espectáculo y es un ejercicio que está buenísimo. Y tenemos un ciclo de música popular donde está él, estuvo Alejandro Valvis, va a estar el grupo, que hay que entregar una carpeta. Exactamente, nosotros le mandamos una ficha, hacen un pedido, le mandamos una ficha en el cual tiene que completar con un montón de información que le solicitamos desde los riders técnicos, la apuesta, los artistas, el tiempo de reacción, imágenes del espectáculo, si ya está hecho o si lo quiere hacer, un poco para poder analizar con el consejo que está integrado por el director de la Comedia Nacional, la directora de la Orquesta Filarmónica de Montevideo, el director de la Banda Sinfónica y una asesora en danza. Con ellos miramos todas las propuestas. ¿Cuánto trabajo? Tenemos las redes sociales que también encantan. Sí, sí, tenemos el Pueblo Al Solís, tenemos el programa de formación de públicos, todos los dispositivos que pueden hacer para mediar justamente entre los públicos y los artistas. ¿Cuántas personas trabajan más o menos en el teatro? Mirá, en la planta del Teatro Solís somos 80 funcionarios, somos contratados, somos todos funcionarios públicos. Hay posibilidad de pasantías también, ¿verdad? Hay pasantías. Las pasantías son estudiantes universitarios, por supuesto son pasantías pagas, son 36 pasantes por año, tenemos servicios de limpieza y de seguridad y por supuesto los elencos de la comedia, la orquesta y la banda, somos unas 400 personas en ese edificio de Teatro. ¿Desde el 2004 que estás vinculada? Estuve del 2004 al 2011 en el equipo de dirección, en el 2011 me fui y después hubo un llamado a concurso, estuve siete meses concursando. Y bueno, y asumí en mayo del 2014. ¿Te imaginás lejos del Solís? Bueno, la vida, las instituciones tienen que tener renovación, la vida uno tiene que decir, bueno, ¿hasta cuándo puede estar? Y también, esto depende de las autoridades de gobierno, ¿no? El ciclo termina, este ciclo es por seis años, cuando se cumplan los seis años, podría volver a concursar o no. Y bueno, y hay que ver qué es lo mejor para el teatro y nada, yo voy a estar siempre relacionada a la cultura, al turismo, a la universidad. Es mi formación y es lo que me hace latir. Y se te ve bien. Se te ve muy bien. Daniela, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. La verdad. Bueno, muy bien, y ahora nos vamos a una pausita, enseguida volvemos. Pausa. Ya venimos, vale. Y la receta.